Un proyecto en un juego se prepara y dentro del protocolo le va a poner un pulso de corticoides y por eso va a destruir el tumor. Pero en 3 kilos del tumor, un búlculo, lo que llamo un búlculo, un búlculo, un búlculo, un búlculo tremendo de tumor. Cuando le pruebe el corticoides y si responde, va a destruir las células. Y cuando destruye la célula, va a liberar hidrogeniones. ¿Dónde existen más hidrogeniones? Dentro de la célula. Afuera de la célula no existe mucha opción de precios en la física. En el caso de que dentro de la célula existe gran cantidad. Eso ya no es estudio bioquímica. Y entonces, claro, igual que el potásio está más de una célula que fue de la célula, el sódio está más de una célula que ha de la célula. Entonces tiene hidrogeniones y le hagan tratamiento. Y cuando yo produjo el vasólicoides, lo que más me voy a llevar a la sinosis metabólica de la célula. Y va a ser masiva, porque voy a subir 3 kilos del tumor. Y entonces va a tener una cirugía metabólica tan severa y que va a producir la célula de la célula de la célula. Y una de las complicaciones de la célula de la célula de la célula de la célula. Y eso es lo que va a dar en ti. Lo cierto es que este riesgo que el pueblo que hace para evitar eso, le voy a contrarrestar la célula de la célula de la célula de la célula de la célula. Y eso se necesita el cósticoide por acá y el pitagón por acá. Y el pitagón que está en la célula, en la célula, en la célula, va a tratar de neutralizar la liberación de hidrogeniones, y el pitagón que está en la célula, va a tratar de neutralizar la célula de 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 la célula. ¿Qué va a ser el pitagón? Porque el pitagón, demasiado, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a la calosis. Cuando cae el pitagón, me va a ayudar a la calosis metabónica. Alcalosis metabónica significa que no hay hidrogeniones. Porque el pitagón lo que va a hacer es ligarse con los hidrogeniones para botar sol y salir en la respiración. ¿De acuerdo? Eso es lo normal. Pero como es tanto el pitagón, se va a consumir todos los hidrogeniones libres. ¿Y qué va a pasar? Va a faltar hidrogeniones. Y que inmediatamente, ¿qué va a hacer? O sea, todo ese hidrogenión se ha librado por hidrogeniones y los ha consumido. Y entonces, en el momento que ya no hay hidrogeniones, o hasta bajando, ¿qué va a ser el organismo? Retener CO2. Para llevar el CO2, producir, migrarse con el agua, ácido carbónico, y producir hidrogeniones y hidrogeniones, y el glógen que salga por mina, pero que se quede en el primer ensamble y que se empieza a confundar para elevar los hidrogeniones. ¿Pero cómo va por eso 2? ¿Cómo va por eso 2? Aún menos, el paciente empieza a bajar las frecuencias respiratorias. Y entonces el paciente empieza a respirar 15, 20, 30 minutos, y empieza a bajar su peso unito. ¿No? Porque el quiera, si no, es un ejercicio compensatorio. Y entonces el residente se alerta cuando lo da el paciente, prácticamente respirando 4 veces con luz. 10 segundos. 10 segundos. Está hipo-ventilado. Cuando uno ve, es un paciente boquiante. Uy, dice que está rendiendo CO2. Mira la historia clínica. Uy. ¿Qué tengo que hacer si retiene CO2? ¿Cómo voto el CO2? En este caso, de la solución metabólica, perdón, de la galosis metabólica, el paciente tiene que retener CO2, que es la única manera de tratar de los métodos, y al bajar la frecuencia de la pitotonia, trata de llevar el CO2, pero a su vez también sin caer. ¿Qué cosa? ¿Quién es un hipo-hocentro? Hubo un problema. Y entonces el residente me llama y me dice, oh, el paciente está muriendo, se tiene que tener un problema de respiración, no respira. Y yo, no es que no respira, no tiene problema de respiración, lo que pasa es que le ha hecho mucho mitragonato y no ha dado resumar, no ha distituido el tumor. Entonces el paciente tiene una galosis metabólica y su mecanismo es ese, pero eso lo va a contar la mitad también. Así que hay que corregirlo. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo leemos eso? Ventilación mecánica. Ventilación mecánica, presión positiva, baja frecuencia respiratoria, pero alto oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno. Entonces, presión positiva para el interventar, pero a baja frecuencia respiratoria. Va a tener que tener CO2, pero para que eso no pasa. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese no salga el insangro, salga la gulina. Porque no hay como sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Diuretico. Duele hidratación. Y esperamos. Y esperamos, porque ya no se va a volver, porque ya lo voy a meter así. Pero esperamos que el riñón funcione entre días, con otra vida, que el paciente hace el correcto valor y saca la cola. Pero si no hacemos eso, en ese momento, sí se ha interpretado. ¿Está claro? De qué es esa interpretación. Y ahí en ese reto, un caso clínico. ¿Qué significa el caso? Acción sin metabólica. Caso clínico clínico. Viene el residente de guardia, pero manda de guardia con el interno. Y si no hay residente, los manda de al interno solito. Pero usted es rápido. La enfermera nada, pasa a la visita a las 3 de la mañana, se despertó por ahí, verdad, no se medita bien, pero vea al paciente que está respirando rápido. Y que realmente está respirando rápido, y tiene problemas respiratorios. ¿No? Ah, no. Le pone oxígeno. Le pone oxígeno, como la interpretación es esa, le pone oxígeno, le pone oxígeno, el siguiente pulso, 98%. Ah, 98% porque puede ser respiratorio 40. Ya va a tener la crisis, puede ser paciente. Ya. Tengo un paciente que está con dificultad respiratoria, que es oxígeno, donde está con 98. Mira. Ella no le dio antes. Ella le dio el exceso de le cruzó oxígeno, y después le dio su lección de le cruzó. Y asumió que le su le cruzó había mejorado por el exceso de la terapia. Eso. Pero, ¿qué? Eso es lo que hubo. Viene el diálogo, viene el residente del primer año, y pide a pacientes, efectivamente, le dura con 40 frecuencias, pero como se dice no, 98%. Y con su oxígeno de la terapia. No le va a tener oxígeno, porque va a tener el temor de que si hay oxígeno, no lo va a quitar. Porque si él hubiese quitado el oxígeno, ¿qué se pasaba? No hubiese bajado la saturación. Pero bueno, como no fue la hipótesis, simplemente le es así a ella. Este es el problema respiratorio. Está con frecuentemente que está muy bien, porque ya está tratando normal, está cerrando el oxígeno de la terapia, está funcionando por minuto, y está cerrando 98, está aquí en carne, y está aquí en leito. Ah, este debe ser una neconilla, de la terapia para agarrir pulmones, etc. Y no, no era el histórico. ¿Cuál era el histórico? El paciente trae una sexis, era un pozo operado, trae una sexis, y como hace una acidosis metabólica con la sexis, su mecanismo compensatorio es, la alcalde, su mecanismo compensatorio es, la alcalde, se empieza a mirar una de las retinas para totalizarlos, y de esa manera botan los cienciogénios, y lo que yo le también hago, hace cargos, y todos afuera, y trae a bajar los cienciogénios, el sangre. ¿Tantán? Empieza a hacer eso. Y resulta, el noveno estaba haciendo muy fácil, que no estaba oxígeno, lo que está en haciendo controlar la acidosis metabólica, y eso se trata con mi canal. Y también con esto. y lo hace perder tiempo al otro momento porque me traje de la placa y cuando viene de la placa dos horas después no es neumonía recibo un poco de tres horas aquí y reviso a verlo así y le tiene tres horas de fumar esa historia es el maño común común no hay presencia que no lo haya visto y sigue mal ¿está atrás? ok ya vamos a ir ya vamos a ir ya vamos a ir gracias he grabado todo La hipocésica, ustedes no vengan bien, es decir, falla en su propio pie, y la falla en su propio pie, la discusión, el sal, el posar, ya les voy a explicar cómo son los que se ven, ya se les explicará usted más adelante en clínica. El tema de la hipoxia, por un tema anémico, y cae en el colonismo, y cae en la gente por lo que tiene. Cae en la salvación, va a ir. La salvación puede variar, no puede saturar, o hipoxemia, pero también cuando hay que homogodina, tiene un detalle, que en la gente es homogodina, y salvación va a ir. Pero la salvación diría oxígeno de hipoxemia, y si tiene un detalle de hipoxemia, la salvación cae, pero no necesariamente solo hipoxemia. O sea, de sacudo sí, hipoxemia. De sacudo sí, hipoxemia. Y ahí tenemos la mente homogodina, que también es considerada anémica. En cambio, cuando soy anémico, cumbo, tengo tres grados de la humana, o sea, ¿sí, sí, sí? O sea, en la leche pura, yo tengo hipoxia, sin hipoxemia, y con saturación normal. Ahora, en la leche hemoglobina, que tengo un metal en la hemoglobina, no soy hipoxémico, soy hipóxico, tengo hemoglobina normal, pero mi saturación cae. Y esta es la clave de la clave. Aplicamos fisiología y filmatología. El circulatorio. El problema del circulatorio es que la sangre no lleva. Ya sea porque el flujo es más fluido, una infusión arterial, o porque mi boca no es capaz de producir una buena presión. O sea, yo posee hipotenso. La hipotenso arterial es un bajo de hipoxia celular, por un daño circulatorio. Y la última, la hipoxia por isotóxica, en donde todas las componentes del resorno venoso, están aumentando, presión venosa de suplementar, presión venosa de sudofabio de diluina, y saturación venosa aumentada, y con venido venoso de su sistema aumentado. Esta es la clave. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Entonces ya tenemos eso, completamos todo, tiene su delquilose global, tiene sus analesas arteriales, tiene la historia técnica que les explora, el conocimiento de hipoxias, intercambias, ciónicas y agudas, y tiene su base arterial para que se entrenen ahí. Algunos tienen fracción liquidada, porque va a cambiar la galicia de acuerdo a la fracción liquidada. En los vasos que te dan dos informaciones. Me da la información de cómo usted el delquilose base cuando empleo el TH, el CO2 y el bicarbonato. Y me da la información de la oxigenación cuando emplean la saturación, la presión arterial de oxígeno, y emplean la fracción liquidada. Como todos son animales de mal, utilizan la graniente de la salud arterial, utilizando la presión laboral de 760. ¿Ok? Y eso se entrenan, saquen granientes, y la información habla de cuántos litros tiene el paciente, saquen granientes. Puede que en casa se crea que el paciente está con 5 litros. Ah, ¿qué es que 5 litros está con la presión inspirada? La temperatura es así que sí. Y eso lo tienen que aplicar. ¿Ok? Y eso sería todo. ¿Ustedes ya tenemos que tomar el examen, ¿cuándo? ¿Cuánto? El 6, ¿no? ¿Señor? 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 ¿Cuánto es el examen? El 6. ¿El 6? ¿Dónde va a ser el examen? En el año. ¿En el año? ¿Y ahora va a ser el examen? 12 y media. ¿Tienen 12 y media? ¿Quiénes están a plazas? ¿Cómo algunos de ustedes están en el comentario? ¿Quiénes están en la práctica? ¿Ese sería 6? ¿Ah? ¿Ya? Porque de la práctica, ¿quiénes ya te lo es? ¿Se tiene que morarse? ¿Quién se puede llegar? El examen 12 y media, tanto tiempo, cuando todos regresen a partir de las 12, que tenían su práctica, el día de ahora ya está 4. Lo de los benditos, el niño, más de la práctica, no tiene problemas de pleningo de liabilidad, lo de la gráfica, por favor, tiene que salir. Así poderían, los profesores no se pueden ver en elchlagen, o no dirán el grupo, para tener el mismo calleador. No, el grupo los de mi abuelo, el de las 4. En el colección desfe gentleman, por favor, Easy 뉴스.